Con Tajibo tengo un poquito de secreto, igual cubro con cigarros y conozco 50 plantas, entonces y hago los rituales también. Yo 40 años hago tratamiento, es bien conocido y además es aprobado en grandes países, en laboratorios grandes, aprobado, no es adivinando, pero ¿quiénes han descubrido esto? Nuestros tatarabuelos. Yo desde chiquito tenía fe para esto, hay que tener fe, a cada planta hay que tener ese amor a la naturaleza y por sí mismo también la misma naturaleza y los mismos árboles se acercan a uno, te habla, si no es así viendo cómo estamos con usted, sino mediante los sueños, mediante los sueños te guía, te enseña o nos enseña otras plantas más que curan y a veces hasta escrito nos dan, así que por eso hay que tener solamente esa fe, mucha fe, porque no nos queda otra, porque entre nosotros también igual tenemos fe, ¿no es cierto? Entonces así tenemos que ser con sobre todas las cosas y eso es respetando también, porque si no creemos también se aleja por la naturaleza, la madre tierra no está contenta con uno, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!